La ex jueza Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, ha culminado una de las dos investigaciones que tiene a su cargo sobre la fiscal de la Nación Patricia Benavides, de acuerdo con fuentes de IDL Reporteros. Se trata de un voluminoso expediente que contiene tres casos acumulados previamente, la remoción de la fiscal Bersabet Revilla y otros fiscales, los cambios en el equipo especial del caso Cuellos Blancos, y los registros de llamadas de Benavides con el empresario Antonio Camayo. De acuerdo con las mismas fuentes, la investigación de Tello estableció que la fiscal de la Nación removió a Revilla para impedir que pudiera formular una acusación fiscal contra su hermana, la jueza Emma Benavides, por el presunto cobro de sobornos a investigados por narcotráfico a cambio de su libertad, cuando integró el colegiado E. de la Sala Penal Nacional junto a María Apaza y Pablo Hilave. La investigación también determinó, según las mismas fuentes, que Benavides hizo cambios sin estar debidamente motivados en el equipo especial que investiga el caso Cuellos Blancos. Según pudo conocer IDLR, el informe de Inés Tello propone abrir un procedimiento disciplinario a Patricia Benavides por faltas muy graves, que podrían derivar en sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución del cargo. También plantea abrir una investigación disciplinaria, por faltas muy graves, a la jueza Emma Benavides. El informe será presentado en los próximos días al Pleno de la JNJ. De ser aprobado, se iniciará una nueva etapa de la investigación en la que Tello, como instructora del caso, tendrá un mes para presentar un informe final. Luego será designado un ponente, que deberá exponer el caso para que sea debatido y votado en el Pleno. Entre junio y julio pasados, la Fiscal de la Nación presentó ante el Pleno de la JNJ varios pedidos de nulidad con relación a esta investigación, con los mismos argumentos esgrimidos en la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional hace unos días. Sobre ello, el Pleno de la JNJ decidió que resolverá aquello al final del proceso. Compartir la noticia. De la Fiscal Sintesis y alumna de Alas Peruana. De la Fiscal Sintesis y alumna de Alas Peruana.